hola mis amados que están siguiendo a tabernáculo de david a través de las predicaciones que están en youtube y a los presentes vamos a hacer una oración en el nombre precioso de cristo jesús para lo que continúa en este pequeño vídeo dios en el nombre precioso de cristo jesús te amamos te bendecimos hoy estamos delante de tu presencia y lo más importante mi dios es que hoy deseas darnos entendimiento ante ese entendimiento mi dios te pido en el nombre precioso de cristo jesús guíes mi palabra guíes mi lengua lengua guíes todo mi entendimiento todo mi ser toda mi mente y sobre todo mi dios guíes también a la profeta que el día de hoy ha de completar lo que la semana pasada tú también pusiste en su corazón en el nombre precioso de cristo jesús amén este vídeo mis amados que están viendo ahorita es la compilación de lo que faltó ser predicado la semana pasada así que veintiocho de febrero gomer este es gomer 2.0 que adelante buenos días la semana pasada se entregó una palabra que para los que no saben este cada vez que no va a predicar aquí se este el pastor revisa la el bosquejo no y yo le di mi bosquejo y yo le decía que tenía dos palabras que no las tenía confirmadas una para hombres y una para mujeres la de los hombres me llegó muy fácil y todo y la de las mujeres yo no la entendí y como no la entendí preferí no darla a darla mal grave error porque al terminar la la predica yo sentí que estuvo incompleto quise yo este hay pues es que eres muy exigente contigo pues si no estuvo tan mal yo creo que si fue de dios y se acercaron varias mujeres a decir que estuvo bien creo que fueron solo este dos hombres que se me acercaron que me dijeron este que sí no pero yo sentí que en la congregación se permeó de otra cosa y al fabián este revisar revisar este la predica me dijo tú me habías dicho que tenías una segunda palabra y le dije es que no la confirmé y al no haber dado esa palabra se prestó a que nosotras mujeres citas que la palabra que nos va a dar hoy pues nos caiga pero pues perfectamente como anillo al dedo a los hombres me dijo el señor como lo dijimos la semana pasada que eran pueblo ajeno que eran lo a mí pero a nosotras mujeres nos está diciendo que somos lo rama o lo rama no sé cómo se pronuncia este la palabra que quiere decir esto que somos las no compadecidas busque el significado de la palabra no compadecida y dices compadecida es ser sentir tristeza al ver padecer a alguien desear aliviar el dolor o el sufrimiento de alguien no conformarse a algo no unirse a algo dios le da esta palabra a israel cuando le anunciaba que la compasión paternal de dios sería retirada por un tiempo de él y esa es la palabra que nos está dando a las mujeres y la palabra textual que hoy tengo que entregar para hijas de tabernáculo de david es hijas de tabernáculo de david escuchen mi voz y atiendan durante mucho tiempo has reñido y me has confrontado acerca de la autoridad de la instrucción o del mandato que yo he puesto a tu vida hoy te digo saca jezabel de tu vida sujétate a tu cabeza y quita tu orgullo y tu vanagloria y la creencia de que tú eres mejor sin esta autoridad o sin esta instrucción o sin este mandato que yo te he dado porque yo la he puesto para bendición a tu vida porque toda autoridad es puesta por mí deja de confrontarme deja de reñirme deja de cuestionarme y sujétate a mi voluntad dobla tu rodilla inclina tu corazón pero sobre todo deja ese orgullo y sácalo de ti aleja a jezabel ya no le des oído a sus susurros porque hoy eres lo guama la que no se ajusta la que no se conforma la que no se adapta y no se une conmigo la no compadecida amén en esa bendición ha sido entregada la palabra que dios bendiga tu corazón y sobre todo que a través del espíritu santo pueda compenetrarte con el espíritu de ella y que de esa manera también pues pueda llegar a entendimiento porque no sólo creo que esta palabra sea para tabernáculo de davis sino para toda mujer que ha recibido una instrucción y que no la ha acatado delante de los ojos de dios que dios te bendiga amén